El día de hoy quiero hablarles sobre los bailes de Guanajuato en su época colonial. Estos son el barretero, que es un chotis, el mosco, que es una balona del bajío, y dos jarabes, que es el jarabe gatuno y el jarabe guanajuatense. Fueron originados en la ciudad de Celaya, Guanajuato, en la Casa de la Cultura. Fueron originados en la Casa de la Cultura y los bailes del estado de Guanajuato en su época colonial. Y por ende, hemos hecho una reforma en cuanto a vestuario, en cuanto a estilo, en cuanto a un poco de carácter, de la forma de hacerse. Quiero hablarles de que el vestuario fue ideado tomando como base el vestuario que utilizó nuestra china poblana, que es una falda roja con picos verdes y una cenefa en la parte de abajo. En cuanto a la blusa, va adornada en su parte delantera y trasera en unas flores. Va peinada en dos trenzas que van entretejidas con listón rojo. Obviamente las arracadas, que eran muy importantes, su reboso, debajo de su falda, un fondo que deja lucir en el momento de alzar su falda para bailar. El hombre lleva un pantalón y una camisa de manta. La cintura sí va a un patío, le llamamos un patío, a un pedazo de manta triangular. Y llevan un sombrero que le hemos llamado charrito. Complementa a su vestuario un paliacate que va en el cuello. El barretero. Los barreteros se refiere a los trabajadores de las minas. Entonces estos pasos fueron creados en base a los instrumentos de labranza que ellos utilizaban. Entonces ese tipo de movimientos se usaron en este baile del barretero. El barretero es aquel hombre fuerte y valiente que baja a las entrañas de la tierra para arrancar el preciado metal, que vivían del gozo de la bonanza de sus minas y que bailaban y reían al rumor de sus fiestas populares. El barretero bailaba por las tardes, después de terminada su ardua labor, formando cruces, demostrando así que se encomendaban a Dios, ya que estos hombres una vez adentro de la mina no sabían si iban a salir con bien. Para mí la danza es parte de mi vida. Tengo más de 40 años haciéndolo como bailarín, como coreógrafo, como director de grupo. Y lo más importante para mí y lo más fructificante es dar lo que yo sé hacer y que la gente lo sepa aceptar. Me siento con mucha fuerza para poder proyectar lo que hago, porque lo que hago, lo hago de corazón. Y cuando hace una de las cosas de corazón, motiva a la gente que tiene uno al frente.